La cultura es parte fundamental de nuestra identidad regional, de nuestra identidad como pueblos, que estamos construyendo una nueva realidad en la región y por lo tanto es una pieza esencial de la integración de nuestros pueblos y de nuestros países. Siempre la cultura fue la resistencia, siempre la cultura fue lo que nos dio a nosotros las ideas, los motores, las ganas de construir algo nuevo a partir de la base de los insumos que nos daban los artistas de nuestros pueblos. Se trataría de una Bienal de Artes Visuales que comprendería muestras de pintura, de fotografía, de diseño, de arte gráfico, de arte digital, todas inicialmente relacionadas, por supuesto, con la identidad suramericana. La Bienal cumpliría varias funciones, la Bienal de Buenos Aires. En primer lugar, sería una Bienal de Bienales Regionales. tendría la posibilidad de conectar las distintas exposiciones o Bienales que existen actualmente dentro de la región, con excepción de la de Sao Pablo, por supuesto, y contaría con una serie de curadores regionales que estarían trabajando conjuntamente en la Bienal, de 12 curadores que estarían nombrados por los países de UNASUR. Una Bienal siempre es un motor que provoca un montón de otras repercusiones en una sociedad y, de hecho, para Buenos Aires es importantísimo tener esta Bienal. El espacio Kirchner, yo le decía a la colega de ustedes, es el ideal. La Bienal siempre es un punto de llegada de un montón de gente de todas partes del mundo. La importancia de la Bienal es eso, es decir, todo lo que genera, todo lo que dispara a partir de ahí. Por mi parte, pues, he tratado de vender una idea y es que queremos que UNASUR pase la visión a la acción. Y por eso el anuncio que hemos hecho hoy de esta Bienal, de alguna manera es una muestra concreta para los suramericanos de que UNASUR no es un tema retórico, romántico, de declaraciones, sino que es algo de carne y hueso.